La Fiscalía contra la Corrupción debiló un nuevo caso, esta vez en la Contraloría General de Cuentas, por el que se efectuaron cuatro órdenes de captura y una solicitud de antejuicio contra el ex-contralor y actual diputado para la Unidad Nacional de la Esperanza Une, representante de Escuintla, Carlos Mencos. En estos momentos, personal de la Fiscalía se encuentra en las instalaciones de la Torre de Tribunales del organismo judicial, presentando la solicitud de antejuicio en contra del ex-contralor general de cuentas, del señor Carlos Enrique Mencos Morales, quien actualmente goza de inmunidad, puesto que, como reitero, es diputado ante el Congreso de la República, electo por el distrito de Escuintla. En este caso, se afectó al Estado por 1.380.000 quetzales, al crear una falsa necesidad para realizar una adjudicación y beneficiar a la empresa EXA. La operación fraudulenta acá quizá no está en la adjudicación del evento o quizá no está en una sobrevaloración de precios que pudiesen ser acciones atribuibles a las juntas de cotización. Acá, los actos fraudulentos prácticamente se generan en el momento de crear una falsa necesidad para comprar algo que no se necesitaba. Y también colocar dentro de las especificaciones técnicas de las bases características muy específicas de un bien, en este caso, que únicamente es distribuido por EXA y que en un evento competitivo o esta circunstancia limita, obviamente, la participación de otras entidades y esto viene en detrimento de los intereses del Estado. Por este caso, las personas capturadas son José Danilo Cruz Agastume, Olga Mamertita Terre Acosta de Cal, Julio Rafael Alfaro Pineda y José Roberto Falla González, a quienes se les imputan varios delitos dentro de estos cohecho activo, cohecho pasivo y fraude. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.